7 y 41 minutos de la mañana siguen en sintonía de Primero es Noticia. A esta hora en nuestro segmento de la entrevista voy a estar conversando con Miguel Alfonso, candidato rector de la Universidad Central de Venezuela y con Letmir Rosel, candidato a vicerector de la UCB. Por supuesto que luego de 14 años se realizarán elecciones en esta casa de estudios para elegir a las nuevas autoridades de la UCB. A propósito de esto, bienvenidos a Primero es Noticia. Muchas gracias, buenos días para usted y toda la audiencia. Bueno, me encantaría que nos hablen sobre esas expectativas que ustedes tienen como candidatos a estas elecciones de la UCB luego de 14 años se realiza. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Porque estas elecciones se realizarán el 26 de mayo, la primera vuelta. Exactamente, mire, después de 14 años con una gestión rectorada que impidió, tuvo resistencia a cumplir la ley orgánica de educación, finalmente reconocen que todos los sectores de la comunidad universitaria tienen derecho a elegir sus autoridades y por eso vamos a las elecciones. A pesar que el reglamento no reconoce totalmente el artículo 34 de la ley, pero eso ha creado que la comunidad universitaria en total estemos entrando en una fase de fiesta, de celebración, después de que la universidad ha estado prácticamente en desidia, abandonada, no solamente por la pandemia, sino por una política bien estructurada dentro de la universidad, donde la flexibilidad y las condiciones no están dadas en el país permitió que bajaran los procesos académicos, disminuyeran, fueran de baja calidad y se paralizaran mucho los procesos de esta universidad. Necesitamos entonces despertar, el reloj de la universidad fue arreglado, está sonando, tenemos que despertar, tenemos que darle la cara a la gente, a los venezolanos, con todas nuestras problemáticas que estamos viviendo, hombres y mujeres, nuestros jóvenes, crearles futuro, crearles esperanzas reales, reales, importantes, para su formación y que esa formación, ese conocimiento esté hacia la mira dentro del país, dentro del país. La única forma de que este país crezca es que estemos aquí presentes, con nuestras fallas, nuestras dudas, nuestra incertidumbre, también nuestra certeza y nuestro conocimiento. Los jóvenes tenemos que ayudar a que se vayan formando profesionalmente, pero con una mirada crítica de la realidad venezolana, latinoamericana y mundial, por todo lo que está pasando, una visión multipolar, con una descolonización, pensar en nosotros, no en el norte, no en el norte, y hacer que nuestra universidad central de Venezuela tome las riendas, junto con las demás universidades del país, junto, porque los problemas son grandes y complejos y solo no vamos a poder resolverlos. Tenemos que unir esfuerzos, independientemente de nuestras posiciones políticas, con P minúscula, porque ese es el problema, política con P mayúscula. Tenemos que ver una visión de país y la universidad tiene parte de la solución si estamos bien enrumbados. Eso es parte de la expectativa que tenemos. ¿En su caso? Sí, bueno, en nuestro caso, en la universidad central, bueno, primero nosotros, para los factores progresistas dentro de la universidad, a quienes parte representamos, es todo un logro, ya el solo hecho de que hayan elecciones, ¿no? El reconocimiento, como dijo Miguel, de la participación protagónica, de todos los factores que participan en la comunidad universitaria, con el reconocimiento de las leyes, de todo lo que hemos desarrollado durante los últimos 20 años en referencia al tema legislativo, que son avances significativos, deben de alguna manera también verse reflejados en la práctica. Y esto es un hecho. Esto que por primera vez en la historia del país, en las universidades tradicionales, llamadas autónomas, la participación protagónica de empleados, de obreros, es significativo, ya esto es un logro. Y por lo tanto, nuestra convocatoria, sobre todo a través de estas elecciones, va en referencia al rescate institucional de la Universidad Central de Venezuela, que según nuestro criterio, es el problema más de fondo que tiene realmente hoy por hoy nuestra institución. Y a eso convocamos, no solamente a toda esta nueva comunidad universitaria que se está integrando de manera protagónica, sino a los que tradicionalmente hemos hecho vida desde el punto de vista de la toma de decisiones dentro de la universidad, para que nos pongamos de acuerdo. Son muchos, muchos más los puntos de encuentro, que tenemos personas de diferentes partidos políticos y tendencias políticas dentro de la universidad de los puntos en los cuales no estamos de acuerdo. Yo creo que el ejemplo que se viene dando de avance político en el país, a través del diálogo, debe reflejarse también dentro de la Universidad Central de Venezuela. Y estamos dispuestos realmente a no tener puntos de honor. Hay algunos elementos, por supuesto, que no podemos obviar y están aquí. Y es respetar el Estado de Derecho, es respetar la ley orgánica, es respetar la ley de universidades, es respetar la Constitución Nacional. Si nosotros nos ubicamos en esos puntos con el respeto al Estado de Derecho, perfectamente, creo, pensamos desde nuestra fórmula, que podemos llegar a acuerdos que saquen realmente de las sombras a la Universidad Central de Venezuela. A propósito de eso, hablando de esas sombras que ustedes comentan, es propicio que nos comenten a todos los venezolanos que nos están sintonizando. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen como candidato para mejorar esta casa de estudio? Bueno, son diversas y complejas, pero vamos a empezar por lo más sencillo, pero lo más complejo a la vez. Nuestra propuesta es trabajar en conjunto, todos los sectores. Porque el problema de la universidad es tan grave y complejo que un solo sector no va a poder, ni siquiera el que llega a la silla de barras. Es todos los sectores en conjunto, con nuestras dificultades económicas, con nuestras dificultades a nivel académico, de investigación, unir esfuerzo a través de un plan bien organizado, bien claro y transparente, consono con la necesidad del pueblo venezolano. Consono, voy a repetir, con la necesidad del pueblo venezolano, porque lamentablemente la central y otras universidades han dado la espalda del pueblo. Y la prueba me remito. Nadie en la universidad habla sobre el tema económico, el bloqueo que ha tenido el país desde 2003. Nadie. ¿Ok? Cuando Obama firmó el decreto en 2015, yo soy miembro del Consejo Universitario de la Universidad Central, propuse para sacar un comunicado en contra de ese decreto que sabíamos que es lo que venía, y el único voto fue el mío. Eso indica claramente cuál es la posición que hasta ahora ha tenido sector académico sobre los intereses del país, y eso hay que decirlo. Y eso se refleja entonces en su política interna y la visión que tienen de la comunidad universitaria. Eso ha dado la espalda. Otro ejemplo, ningún personaje académico ha dado debate sobre los salarios, ha sido la fila de la izquierda, de los chavistas, etc., que están dando el debate, y duro, duro, como debe ser, porque nos está tocando los bolsillos, pero el otro sector no dice nada. Fuera Maduro, Chao Chávez, cuando estaba vivo, eso hacía su argumento. No hay discusión, no hay argumento. Entonces, nosotros tenemos que volver a la sindéricis, no solamente en discursos, sino en naciones. El país está esperando mucho, y de hace tiempo, posibles respuestas para solucionar entre todos las grandes problemáticas que tenemos en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro futuro, y, repito, la generación de relevo, ustedes. Necesitamos que ustedes tengan esperanza en este país. Es muy necesario. Bien, estamos conversando con los candidatos a rector y vicerector de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a establecer una breve pausa, y al regreso seguiremos escuchando las propuestas que tienen para mejorar esta casa de estudio. Quédense con nosotros. Venezuela, seguimos con muchísimo más de Primero es Noticia. Nosotros estamos conversando con Miguel Alfonso, candidato a rector de la UCB, y Lermit Rosel, candidato a vicerector de la UCB. Ya escuchamos en la parte anterior su propuesta, en este caso del señor Miguel. Ahora es momento de escuchar la propuesta que tiene Lermit como vicerector. Bueno, realmente la propuesta es conjunta, no hay una propuesta del rector y del vicerector. Es un esfuerzo en equipo, y realmente las propuestas son ideas generales que tenemos. Norte es que debemos seguir. La propuesta se tiene que armar en conjunto con toda la comunidad universitaria. En definitivo, nosotros no tenemos una varita mágica, y nosotros podemos tener, y de eso se trata la política precisamente, de ir desde el deber ser, que es lo particular que uno siente que debería lograrse, hasta lo que es posible hacerse. Y hacerse político en este sentido es lo más importante. Y eso es lo que tenemos que construir, una propuesta en conjunto que parta de unos principios, por supuesto, constitucionales, legales y éticos, por supuesto, éticos, sobre todo. Y bueno, estas ideas, que son unas ideas generales, que son inclusive solamente ahorita parte de la discusión para terminar realizando, parte de tres elementos fundamentales. Uno primero es la protección del patrimonio de la Universidad Central de Venezuela, que ha sido exitosamente recuperado durante un trabajo continuo por parte de la Comisión Presidencial, nombrada por el presidente Nicolás Maduro, para el rescate de la Universidad Central de Venezuela. Eso que hemos logrado dentro de la Universidad Central de Venezuela es fundamental mantenerlo, entregarlo. Eso no es nuestro solamente, eso es de la humanidad. Por lo tanto, una de las fórmulas que nosotros pensamos, humildemente, que pudiera lograr que esto a largo plazo se pueda mantener en buen estado, como se está entregando cada día otros y otras infraestructuras que se están realizando dentro de la universidad, es con la participación de la comunidad que está alrededor de la Universidad Central de Venezuela. La gente que vive en la León Dros, la gente que vive en el cementerio, la gente que vive en toda la comunidad de San Pedro, que se apoderen, empoderen, dentro de la Universidad Central de Venezuela, y que recuperemos los espacios de la Universidad Central de Venezuela para la recreación, para la cultura, para el deporte. Si la gente que está alrededor de la Universidad Central de Venezuela ocupa esos espacios en los fines de semana, con el apoyo de la comunidad universitaria, por supuesto, hay garantías a largo plazo de la protección del patrimonio. Y encima de eso, es parte de una propuesta de un cambio curricular que hagamos a nivel académico en la Universidad Central de Venezuela, que nos proyecte, nos proyecte como universidad al entorno más inmediato que tenemos, que son precisamente estas comunidades que se van a convertir con nosotros en la protección de ese patrimonio. Esa simbiosis, en esa propuesta de punto y círculo que se repetiría en cada uno de los espacios en donde está presente la Universidad Central de Venezuela, en las diferentes áreas del país. Creo que es una propuesta que giraría la mirada hacia el entorno más inmediato de colaboración conjunta y mutua, dialógica, que se pueda realizar para el impulso, no solamente de lo académico, sino también de la protección del patrimonio. Y esto fortalecido, que es la última línea, en tres ejes fundamentales de investigación científica de alto nivel, que estén de acuerdo a los planes y a la planificación que tenemos dentro del país a mediano y corto plazo con el Plan Nacional de Desarrollo del país. Esas tres ideas, el trabajo directo con las comunidades dentro y fuera de la universidad, a nivel de sus consejos comunales, de sus escuelas, de instituciones deportivas, y viceversa, dentro de los espacios de la UCB con unos proyectos de investigación. Esta es una propuesta que vamos a decir que es una propuesta muy austera. No estamos pidiendo que nos construyan muchas cosas. Tenemos que estar también situados en cuál es la realidad del país en este momento. Somos un país que está cercado. Nosotros tampoco podemos pretender que con lo que está llegando al país económicamente podamos lograr una Universidad Central de Venezuela nueva a punta de pura plata. Tenemos que buscar espacios donde aprovechemos las fortalezas instaladas que tenemos dentro del país y que hagamos mutuo uso y común apoyo de esos espacios. Ahora, son muchos los comentarios a través de las redes sociales por parte de los estudiantes, de las personas que trabajan y laboran y hacen vida en esta Universidad Central de Venezuela. La mayoría está en desacuerdo y también en descontento con todo este proceso de las votaciones. Ustedes como candidatos, ¿qué les dirían a esos estudiantes que se sienten un poco desmotivados a través de las redes sociales y también hacerle la invitación extensiva a creer no solamente en sus palabras sino en las acciones si ustedes llegan a ganar estas elecciones? Claro, yo entiendo que parte del sector estudiantil esté descontento porque han vivido durante años un proceso académico que han sido deficitarios, han sido paralizados no solamente por la pandemia sino por esa política que nombré hace rato muy bien estructurada de que en el país no hay futuro y en la universidad se aplicó eso paralizando muchas actividades de ahí salieron guarimbas eso hay que decirlo si salieron ¿ok? Y a esos estudiantes hay que decirles que tenemos que creer en nosotros mismos en nuestro esfuerzo nuestro esfuerzo tanto como profesores trabajadores y estudiantes sino también los esfuerzos de ellos para trabajar en conjunto sobre esta nueva universidad que se requiere pospandemia tiene que ser una universidad que dé respuesta tanto para ellos como para el país ahora tengo que decir rápidamente que hay amenaza que los comicios puedan ser suspendidos y no solamente por chismes o rumores no, no hay elementos ciertos que tenemos que estar alerta debido a situaciones y decisiones que ha tomado el Consejo Universitario por ejemplo el 21 de enero se presentaron tres propuestas en el Consejo Universitario para hacer los comicios con tres escenarios manual con las máquinas de la UCB y con las máquinas del CNE donde la máquina del UCB iba a ser un costo de 45 mil dólares más o menos la comisión nos presentó el presupuesto y el CNE ofreció sus máquinas el software todo gratis porque una institución pública entonces el Consejo Universitario decidió por las máquinas de la UCB y después supimos que esos 45 se convirtió en 71 mil dólares que están pidiendo el Ministerio de Educación Universitaria hoy en día que sin esos recursos según ellos no se van a poder realizar las comicios electorales la pregunta es por qué no aceptaron la ayuda del CNE porque ellos dijeron que era una violación a la autonomía primero ya previamente en el pasado el CNE ha colaborado en la elección en la UCB y segundo hay que de verdad poner en el concepto claro lo que es la autonomía claro lo más importante en este caso es destacar que ustedes siempre van a recalcar lo que es la unión y sobre todo la fuerza en estos planteamientos y por supuesto en las grandes expectativas que tienen con estos comicios que se realizarán en la primera vuelta este 26 de mayo muchísimas gracias a Miguel Alfonso y también a Lermit Rosel candidato a vicerector y por supuesto a rector de la Universidad Central de Venezuela con estas informaciones gracias por estar en sintonía de Primeras Noticias no sin antes recordarles nuestras redes sociales arroba noticias canal que tengan un excelente inicio de semana